Siempre tienes a tu alrededor Pero no puedo soportar este plan Es una maldición Esta persecución General Ya basta de jugar Y de tontear Búscame Llámame Que tenemos suficiente Con nosotros dos Búscame De una vez Y vivamos en complicidad Con nuestro amor Tengo que conseguir La seguridad De robar algún minuto De soledad Abrazados en la oscuridad Estaremos juntos Y sin que nadie se entere De donde estás Es una bendición Vernos así tú y yo Al final Para repetir Algo tan feliz Búscame Llámame Que tenemos suficiente Con nosotros dos Búscame De una vez Y vivamos en complicidad Con nuestro amor Búscame 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 Llámame Llámame Que tenemos suficiente Con nosotros dos Búscame Búscame De una vez De una vez De una vez Y vivamos en complicidad Con nuestro amor Búscame 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 Llámame 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 Que tenemos suficiente Con nosotros dos Búscame 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 De una vez De una vez Y vivamos en complicidad Con nuestro amor Búscame BÉS Búszero Bús impulse 32 33 32 34